Atomi Colombia, qué rico, qué rico estar aquí, muchas gracias. ¿Cómo está la gente de Bogotá? ¿Bien? Gracias, gracias, qué bueno. Vamos a tener una plática muy interesante sobre el tema de la visión de lo que está pasando. Mi nombre es Rubén Morán, Sharon Rosemaster en Atomi México y tengo siete años y medio dedicado tiempo completo a esta empresa. Mi actividad principal es ser papá tiempo completo y ese privilegio se lo debo gracias a Atomi. ¿Ok? Ahí está la presentación. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo que está pasando en el mundo? Veo que las perspectivas que se están dando a nivel mundial son muy graves. Estamos en un proceso muy acelerado de pérdida de empleos. Ustedes conocen las tiendas Oxxo, ¿verdad? Aquí en Colombia tienen, especialmente en Bogotá hay muchas tiendas Oxxo. Camino aquí a nuestro seminario, platicaba yo con Lisette, de que algunas tiendas Oxxo en México ya no tienen empleados. Tú llegas y a través de un código QR, el Oxxo detecta que llegaste, es la forma en la que te dan acceso a la tienda, seleccionas, tomas los productos que tú quieres y cuando tú sales, automáticamente se hace un cargo a tu tarjeta de la compra que hiciste. Qué interesante esto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estamos perdiendo empleos. Y esto va a ser cada vez más acelerado. En diferentes industrias vamos en esos procesos. Entonces, quienes no tengan la habilidad de visualizar negocios como el que nosotros tenemos, va a pasar una etapa muy difícil en su vida. ¿Ok? Bien. Ahí están algunos ejemplos. Acabamos de llegar de un viaje que hicimos también con Jason Sheen en toda Europa. Estuvimos trabajando en España. Cuatro días me tocó estar por allá trabajando, visitando muchas ciudades. Y casi en todas las ciudades entramos a comer a McDonald's. ¿Sabes qué? En McDonald's, en Europa, ya no existen los cajeros. Tú simplemente llegas en una pantalla, seleccionas los productos, los pagas con tu tarjeta y el producto ya está listo para que tú puedas alimentarte. Esto también es un proceso de pérdida de empleos. ¿Ok? Buscas trabajo. Si tu salario es la única fuente de ingresos que tú tienes, si tu salario es la única fuente de ingresos que tú tienes actualmente, déjame decirte que estás solamente a un paso de la pobreza. Lo único que tú tienes seguro hoy, si tienes un empleo, lo único seguro que tienes es que te van a correr. En algún momento te van a despedir. ¿Ok? Atentos con eso y hay que empezar a buscar alternativas donde yo pueda generar un poco más de ingresos. Bien, ¿por qué están muriendo los negocios? ¿Por qué muchos negocios están desapareciendo también en el mundo? ¿Ustedes tuvieron aquí en Colombia Blockbuster? Blockbuster estuvo por todo el mundo, ¿verdad? ¿Hoy existe Blockbuster aquí? En ninguna parte del mundo existe. Netflix es una compañía que se asecó a Blockbuster para presentarle el proyecto justamente que tenían. Y Blockbuster rechazó a Netflix. Y hoy Netflix es una de las compañías más importantes. Cuando no tenemos la capacidad de adaptarnos a esos cambios que se están dando, en esas tecnologías disruptivas, vas a tener que, vas a morir como negocio. Por eso hay que adaptarse a estos cambios que estamos teniendo. Ya existe el Uber en otros países sin chofer. Tú pides tu plataforma, llega un carro que se estaciona afuera de tu casa, afuera de tu trabajo y cuando sales no tiene chofer. A través de toda la inteligencia que hoy se maneja, ese vehículo se conduce de manera automática. Ante todo este panorama tan sombrío, ante toda esta situación tan difícil que yo veo que se está dando a nivel mundial, creo que Atomy tiene una oportunidad muy importante para nosotros. Y es interesante que lo empezamos a ver así. Nosotros tenemos un negocio que se maneja a través de una aplicación y tenemos una tienda en línea. La economía de nosotros, los que estamos dedicados a Atomy, no depende de la situación que tenga Colombia. Colombia, al igual que México, tiene situaciones económicas, situaciones políticas, en las que tenemos de repente altibajos. En dos semanas en México se va a votar por un presidente. Y esa situación provoca que la economía empiece a tambalearse. La economía de Rubén, la economía de todas las personas que estamos en Atomy, no depende de lo que pasa en mi país. Mi economía depende de todo lo que está pasando en el mundo, porque mi negocio es global. Tomemos acción de forma local, pero también busquemos que nuestro negocio sea global. ¿Ustedes creen que exista gente de Bogotá, gente de Colombia en España? Sí. Totalmente seguro que sí. ¿Creen que existan colombianos en Estados Unidos? Sí. ¿Habrá colombianos en Japón? Sí. Y todos esos colombianos, si tú los contactas como colombiano y les dices a través de redes sociales, por medio de Facebook, por medio de cualquier red social que existe, y le dices, estoy intentando mejorar la economía para alimentar a mis hijos, para buscar un beneficio a mi familia. Y tú puedes ayudarme, ¿cómo? Comprando los productos que nosotros tenemos en Atomy, allá en Japón, en donde tú estás. Trabaja de manera local, actúa de manera local, pero empieza a pensar también de forma global. Adelante. Bien. Vamos con la siguiente lámina. Ok. Ahí está. ¿Ustedes conocen TikTok? Facebook. ¿No? Amazon. Zoom. Todas estas son plataformas. ¿Sí? Ser dueño de una de estas plataformas prácticamente para nosotros sería imposible. ¿Estás de acuerdo? Imagínate el costo que puede tener Facebook el día de hoy. Imagínate el costo que puede tener Zoom. Realmente tener acceso y ser dueño de una de estas plataformas para nosotros sería imposible. Pero ¿sabes qué? Tú eres el dueño de una aplicación. Y esa aplicación se llama Atomy. ¿Sí? Entonces, estás justamente en la posición que tienen esos dueños de esas compañías. A través de esta aplicación, tú puedes hacer una transformación económica en tu vida y es una aplicación lo que nosotros tenemos. Repito, es una tienda global. Nosotros tenemos una tienda en la que existen productos que la gente utiliza básicamente todos los días. ¿Sí? Todas las tiendas, las que yo conozco, por ejemplo, he entrado aquí a Éxito, que es una de las tiendas que están aquí. Todas esas tiendas funcionan. ¿Por qué motivo? Porque la gente compra producto. Entonces, tú tienes que encargarte de promover la venta de tu producto. Muy fácil, como lo vimos en el ejemplo, ahorita en la demostración de productos. Comparte tu experiencia usando el producto con la mayor cantidad de personas. Pero si le agregamos una frase más, haciéndolo de forma ordenada todos los días, estoy seguro que vas a tener mucho éxito porque la calidad de nuestros productos es extraordinaria. Y yo, en siete años y medio, no he encontrado una sola persona que me reclame por la calidad del producto. Hasta ahora, eso no me ha pasado. Calidad absoluta, precio absoluto. Ya lo vimos hace rato. Nos lo explicaron bastante bien. Y aquí quiero que veas una foto de una señora. ¿Alguno de ustedes saben quién es esta mujer? Es la primer Imperial Master. Pero antes de conocer a Tommy, ¿sabes qué era ella? Ella era la dueña de un restaurante de pato, un restaurante fracasado. No se necesitan características especiales para tener este negocio. Escucho y he escuchado aquí a algunas personas que han tenido una trayectoria muy exitosa, que han tenido la oportunidad de ganar mucha plata, de que les ha ido muy bien. La realidad es que la gran mayoría de las personas no hemos estado en esa oportunidad. Una mujer que tenía un restaurante que era un total fracaso, se convirtió en la primer Imperial Master en Atomy. Creo que es una mujer a la que le debamos mucho. Aquí está otro hombre, Doug Lee, nuestro segundo Imperial Master. 17 años de historia en las redes de mercadeo, fracasando. ¿Sí? Y se convierte en nuestro segundo Imperial Master. ¿Ok? Un ejemplo también de persona. Yo me identifico mucho con este hombre. Él es nuestro tercer Imperial Master. Por ahí en algún momento, si tienes oportunidad de ver su video, a mí me encanta. Él era un chofer. ¿Sí? Con cero habilidades para hacer este tipo de negocios. Y se convierte en nuestro tercer Imperial Master. Él tiene una frase en su video que me encanta mucho y que la quiero compartir contigo. Dice en ese video, yo, yo, yo no entendía por qué fui elegido. ¿Sí? Yo no entendía por qué fui elegido. Todos los que estamos aquí en este salón, todos absolutamente, ya fuimos elegidos. ¿Sí? Yo digo que fuimos elegidos por Dios. ¿Ok? ¿Ok? Dice, yo no entendía, ¿no? Y así lo dice en el video, yo no entendía por qué fui elegido. Y en la segunda frase dice, y dirigido al éxito. Si tú ya eres elegido porque estás aquí, necesitas permitirte ser dirigido. ¿Sí? No hay camino al éxito más fácil que copiarle a quien ya lo tuvo. Si me pongo a experimentar, si me pongo a inventar, ¿puedo tener éxito? Probablemente. Tal vez sí. Pero la fórmula más fácil para tener éxito es copiarle a quién. A quien ya lo hizo. ¿Sí? Cópiale a ese tipo de personas porque aquí en este negocio copiar se vale y te va a llevar a tener buenos resultados. Tenemos otra persona más también con una historia de éxito y con habilidades a lo mejor no tan notables, tan grandes. ¿Sabes quién es este hombre? Este hombre era un repartidor en una lavandería. Él se dedicaba a llevar a casa la ropa de las personas. A recoger la ropa sucia y a llevar la ropa sucia. ¿Sí? Y hoy es un hombre que está viajando por todo el mundo. Ayer le dije, oye, ¿me puedes mostrar tu pasaporte? Y cuando abre su pasaporte, ¡guau! Sellos de todos los países. ¿Sí? Estuvimos 44 días en España. Después de España se fue a Reino Unido. Después de Reino Unido se fue a Corea. Después se fue a Estados Unidos. Vino a México. Está viajando por todo el mundo. Ahorita vas a escuchar su historia. Quiero pedirte algunos favores antes de que lo podamos presentar. Guarda absoluto silencio. La información que vas a recibir del día de hoy de él te va a permitir acelerar tu proceso de crecimiento. Es un hombre que está viajando por todo el mundo y que hoy abre un espacio para estar con nosotros. Vale la pena que guardes absoluto silencio. Pongas mucha atención. Abras tu corazón. Abras tu mente. Y pares bien las orejas para que puedas escuchar todo lo que él tiene para nosotros. Que el dinero es algo que quiero que pase en tu vida. Porque la mía está pasando, va a pasar y es algo que yo decreto desde hace mucho tiempo. Que el dinero no sea un factor de decisión en la vida de tu familia. Que el dinero no sea un factor de decisión en la vida de tu familia. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un restaurante? Abren la carta y lo primero que ven es el precio. Qué terrible, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabes qué? John Pulgarín ya no ve los precios. Juan Carlos Parra ya no ve los precios. Ya comen lo que quieren comer. ¿Sí? Y eso es un factor donde el dinero ya no está involucrado en las decisiones ni en las mías ni en las de mi familia y eso quiero que pase en la tuya.